Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No lo creerás. Este es el precio que Bayer Leverkusen le pone a Piero Incapié para que se vaya del equipo. Piero Incapié es un jugador del cual se está hablando mucho en las últimas horas. Y es que el ecuatoriano fue clave para la victoria del Bayer Leverkusen y de esta manera ya le saca 7 puntos al Bayern Múnich, a tal importancia, de que el ecuatoriano prácticamente le dio los 3 puntos. En la última jugada del partido apareció el tricolor para ganar el compromiso, para poner en agónico gol que le permita seguir sacando ventaja del Bayern Múnich, que les permita soñar con su primera Bundesliga y cómo sirvieron estos 3 puntos. Ya que luego perdió el Bayern Múnich y la diferencia aumentó, Piero Incapié el gran héroe, y si llegan a ser campeones, sin duda se van a acordar de ese gol, pero aún así el ecuatoriano no ha tenido su mejor temporada, ha perdido protagonismo. La pasada temporada era titular absoluto, en esta tuvo un rol más secundario. A excepción de estos momentos que es titular porque dos de los titulares se fueron a la Copa de África, pero el ecuatoriano cada vez que lo pusieron cumplió, cada vez se mostró bien e incluso aportando con gol y que gol, diciéndole al entrenador que él quiere ser titular y protagonista, perdió el espacio tal grado de que incluso estaba inconforme y quería salir, habían varias opciones, actualmente se va a quedar, pero eso no descarta que para el siguiente mercado pueda buscar nuevo equipo. Mucho más si es que son campeones y su precio subirá, por ahora el precio según varios medios alemanes es de 50 millones de euros, pero sin lugar a dudas si sigue mejorando su nivel y logran campeonar, el precio aumentará, así que deberían apurarse cualquier equipo que quiera cerrar un acuerdo con el ecuatoriano y el Bayer Leverkusen, antes de que se ponga más caro, y que opinas de todo esto, ¿crees que 50 millones es una cantidad acertada para el ecuatoriano? ¿Y cuánto crees que pueda llegar a valer si es que el Bayer Leverkusen queda campeón de la Bundesliga? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 28 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos, en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.